Bienvenidos a las cuartas jornadas pro-amnistía. El hecho de que ya sean las cuartas jornadas pro-amnistía que hemos podido celebrar, desde luego no ha sido porque el régimen no lo ponga fácil, sino que es realmente una conquista. Y lo que demuestra es que hay un avance en la lucha por la liberación de los presos políticos antifascistas. En 1936 el movimiento de masas, como digo, estaba en una época de auge y estaba, digamos, en su culminación. Y además en aquella época no solamente había un partido comunista con una línea política adecuada a la situación de aquel momento, sino que además las masas estaban organizadas. Estaban organizadas políticamente, estaban organizadas sindicalmente. Había organizaciones fuertes, desarrolladas y que abarcaban a sectores muy importantes de la población en aquel momento. Es decir, era una época de organización del movimiento de masas. No solamente de movilización de las masas, sino también de organización. Que muchas veces solo se tiene en cuenta la movilización o la propaganda de masas o la agitación, sino también es importante la organización de las masas, que en aquella época eran muy fuertes. Eran muy extensas y además muy fuertes. Febrero del 36 es una fecha también muy importante porque marca la unidad de las organizaciones antifascistas. Es decir, no solamente hay que decir que en aquella época había sindicatos, partidos, colectivos, movimientos de todo tipo, sino que esos movimientos estaban unidos y estaban, digamos, polarizados en torno a unas mismas reivindicaciones y a una misma lucha. Que en definitiva era una lucha contra el fascismo que en aquella época era emergente, que estaban haciendo. Digo también lo de la unidad y creo que es importante destacar este aspecto de la unidad de las organizaciones antifascistas porque muchas veces se ha transmitido la impresión, pero esto es de muy pocos años a esta parte, que la guerra civil y la república era un momento en el cual los antifascistas andaban a palos entre ellos. Esto es falso. Y es falso no solamente en la época de la guerra, sino que es también falso en la época de la república. Las organizaciones de la república y las organizaciones de la guerra estaban unidas en una misma lucha que tenía un carácter antifascista. Y lo digo especialmente por la unidad que se produjo entre los comunistas y los anarquistas. Y entre los comunistas y los socialistas. Y entre los socialistas y los anarquistas. Y es una unidad que se produjo en el terreno político, que se produjo en el terreno sindical y que se produjo a todos los niveles. Lógicamente la unidad no descarta que existan divergencias, que existan polémicas, que existan contradicciones, etc. Pero lo fundamental es destacar la unidad de las organizaciones antifascistas. Y que esa unidad se produce en torno a una serie de reivindicaciones que son las mismas para todas las organizaciones. De la cual formaba parte la amnistía, la liberación de los presos políticos. Porque en aquella época, como consecuencia del levantamiento de Asturias de 1934, había 30.000 presos políticos en las cárceles. Entonces, la amnistía fue un elemento aglutinador en aquel momento de todas las organizaciones antifascistas. Hasta tal punto que incluso los anarquistas votaron a las organizaciones del Frente Popular. Y el Frente Popular no hubiera podido ganar aquellas elecciones si no hubiera sido gracias al voto de los anarquistas. Que no se opusieron, no llamaron a votar, pero tampoco se opusieron a que sus militantes votaran a la candidatura del Frente Popular. Somos, en ese mundo occidental que tanto se menciona, el único Estado, el único Estado, que yo recuerdo al menos, que tiene en la cárcel a dos secretarios generales. A un secretario general de una formación independentista y a un secretario general de un partido comunista. Los rojos y los separatistas de Franco siguen en la cárcel. Porque históricamente ha sido así. Lo fue en el Frente Popular, lo fue en la transición y lo es ahora. Los presos políticos son un referente, una piedra de toque. Según tú opines sobre este tema, te valorizas o te descalificas. Porque estamos hablando de cosas serias. Los presos políticos no están en las cárceles porque son terroristas. No, amigo mío. Están porque han tomado partido por su clase. Han tomado partido por la lucha contra el fascismo, por la democracia, por la justicia social, por todas estas cosas que a nosotros nos llegan tan de lleno.